Bueno chicas, vamos a comenzar un día como hoy, viernes 18 de enero, pues vamos a empezar a guardar todas las mantitas, a abrir y a ventilar nuestra casita, nuestro castillito. Vamos a pasar la aspiradora por todo el sofá, por todo, suelo pasarlo casi todos los días, es raro que no lo pase y después pues ya empezamos a poner los cojines, los acomodamos bien y empezamos por el otro, por el otro sofá. Doblamos las mantas y seguimos con el otro sofá, le damos una aspiración, ya veis que lo he puesto un poco a cámara ligera porque si no tardaríamos mucho y esto es lo que hago con los sofáres. Después como veréis, le pongo el alargador más largo y lo paso por la alfombra. Lo voy pasando por la alfombra, por todos los rincones también del salón, ya sabéis pues cuando tenemos animalitos, mi animalito no es tan pelo pero siempre tenemos que tener un poco más de cuidado, de pasarlo. En fin, por todo el salón, vamos pasando la aspiradora. Y ahora voy a limpiar pues todo lo que es el polvo, el polvo pues de todos los días, dar una pasadita, todos los días pues hay que dar una pasadita. Entonces vamos por ahí pasando en mi mueble con mi vinagre, mi agua y el preparado que yo hago. Y ahora con este es para las pantallas del televisor, especial para ese. Yo lo compro en Mercadona, la verdad que me está gustando mucho, lo uso para las pantallas de ordenador y para las de la tele. Y seguimos con la mesa del centro, también con el mismo producto que hemos hecho, pues pasamos, que vale para cristales también, lo pasamos y vamos colocando. Vamos colocándolo todo, bien colocado y nada, nos vamos a otro sitio. Ahora ya sí, ahora os voy a enseñar esta maravilla, esta maravilla que me llegó, que si queréis un vídeo de esta maravilla de máquina, os lo hago. Esto es una vaporeta que frega el suelo, limpia la alfombra, lleva de todos los utensilios. Yo le he pasado el vapor por toda la alfombra, se queda fenomenal. Estoy súper contenta con esto, ya no tengo que coger el mocho ni de vilera ni de ninguna marca, estoy súper contenta. Aquí sigo limpiando la otra parte de lo que puede haber de polvillo. Y también cojo el producto para la madera. También lo tengo preparado, ya sabéis, con un poco de agua, aceite, bueno, en un vídeo tenéis cómo lo hago. Se queda mucho brillo y ya veis el brillo que queda. Bueno, empezamos, y ahora los cristales, con el mismo preparado. El cristal que tengo ahí, el espejo este que tengo grande también, le doy una pasadilla. Y ya empezamos con la vaporeta. Ya que pasemos la aspiradora, pues ahora vamos a pasar la vaporeta. Y se queda fenomenal. Va echando vapor, luego lleva un dispositivo, que si yo quiero le piso con el pie y echa el agua y un poco de lo que yo le haya echado del suelo. Y va fregándolo. Ahora, aquí en los sofáres, los voy a pasar de los roces de los zapatos, de pasar, pues se queda súper, súper limpio. Todo el vapor que va echando, todo el vapor que va echando, me lo va dejando súper limpio. Lo voy pasando por todo donde veo que hay roces y se queda fenomenal. Ya la sigo poniendo, y sigo fregando. Sigo fregando. Echando su vapor. Que esto desinfecta muchísimo, muchísimo. Más que si cogemos agua con un mocho, esto es una desinfección total. Estoy súper contenta con esta máquina, súper contenta. Bueno, pues ahí seguimos fregando, dándole vapor a todo. Ya casi terminando del salón. Y ahora, como veis, la puedo dejar ahí de pie, que no se me cae. Y vamos al baño. En el baño he hecho el mismo producto que hicimos. Lo he hecho por todo. Que desinfecta. Por la tapadera del váter. Por todo esto. Dentro del váter me gusta echar esta lejía. Y darle bien. Y dejarlo ahí un poco. Aparte de que tengo el este de corgal azul. Que también es un desinfectante. Pues le voy echando también. Me pongo mi guante. Que siempre tengo ahí un guante. Para ponerme. Y ahora le pongo otra vez lo del vapor. Y voy dándole a todo. Ya veis el vapor como sale. Va desinfectando todos los rincones. Estoy súper contenta. Me encanta este aparato. Que he descubierto. Me encanta. Le doy a lo que es el baño. A la tapadera. A los rinconcicos que sabéis que no podemos llegar. Por abajo. Todo bien desinfectado. Le doy hasta el mueble. A los espejos. Y ahora con un trapito seco. O paño o papel. Le vamos secando. Y veis que brillo sale. Y todo desinfectado. Tanto la tapa del bate. Todo desinfectado. Y limpio, limpio. Yo estoy encantada con esto. Con esta máquina encantada. Si queréis que os haga un vídeo sobre la máquina. Yo la hago encantada. Y pasamos a limpiar la otra estantería que tengo ahí. También. Le damos una pasadilla. Y después ya. Cogemos la aspiradora. Y empezamos a aspirar. Que si pelos. Todo lo que haya por el suelo. Aspirado. Y ahora cogemos la vaporeta. Y a fregar. Esto es un encanto. Vamos. Un encanto. Ya veis el vapor que echa. Encantada. Bueno. Vamos a la cocina. Hoy aquí en la cocina ya tenemos un poco más de lío. Vamos a empezar aquí. A limpiar todo lo que es. Toda la encimera. Como veis. Voy a empezar a enjuagar lo del desayuno. Y a colocarlo en el lavavajillas. Me gusta enjuagarlo siempre. Antes de meterlo. Y. Aquí la batidora. Pues la batidora si la lavo a mano. Ahí la estoy fregando. Y. Y después la seco. Me gusta más que meterla en la lavavajillas. Tengo una bolsa que la he enjuagado. Las bolsas donde meto el pan. También las enjuago. Y las limpio. Y después las tiendo. Para que me valgan para. Para los siguientes panecillos que vaya a meter. O el pan que vaya a meter al congelador. Bueno. Pues ya tenemos eso hecho. Y ahora empezamos a limpiar. A empezar a quitar cosas de la encimera. Medicinas que tenemos ahí. De estar un poco resfriadillas. Y ahí me he echado una pastilla. Porque. He estado un poco constipada. Y tengo que seguir medicándome. Bueno. Aquí le estamos echando. Un poco de antigrasa. Voy a tomarme enseguida. Abro el agua caliente. Me gusta fregar con el agua caliente. Todo esto. Y lo voy fregando. Todo. La primera pasada. Para quitar todo lo que sea grasa. Y lo del desayuno. Y todo eso. Esto ya lo limpie. Esta mañana lo primero. Lo saqué. Y lo limpie. Y ahora voy a limpiar la manpana con este producto. Que es para hacer inoxidable. Este producto que lo venden en Mercadona. Por si os interesa o lo sabéis. Y el cristal del horno. Pues con el mismo producto. Que limpio los cristales. Y... Voy a cambiar el paño. Por uno limpio. Y seguimos. Seguimos. Bueno. Voy a tomarme mi vaso de medicina. Y seguimos chicas. Le voy a echar esto a la... Que es para limpiar la encimera. Es buenísimo. Ya sabéis que la encimera es un cristal. Y muchas incrustaciones que tengamos. Que sepáis que el cristal no es poroso. O sea que con el cuchillito. Con la cuchilla. Del avitro. A darle que te pego. Y a quitar lo que... Lo que haya. Bien quitado. Que ya sabéis que es un cristal. No es una cosa porosa que se nos quede. Se nos tiene que quedar flamante. Todavía yo no estoy contenta. Porque me ha quedado todavía el cerquico. Y eso lo tengo que quitar yo. Entonces lo dejo ahí un poco... A remojo. Y ahora voy a hacer mi producto que yo hago. Para sacarle brillo y pulir mi... Mi encimera. De granito. Le echo un poquito de vaselina. Media cucharadita o menos. Y vinagre. Le echo dos cucharadas y media de vinagre. Vinagre de este o vinagre de limpieza. Este es de manzana. Pero podéis utilizar el vinagre que queráis. Y ahora lo removemos un poquito. Y con un trapito o un papel. Le vamos dando a toda la encimera. Mojamos. Y le vamos dando a la encimera por todo. Le vamos dando. Para que después cuando esto se haya secado un poco. Le saquemos el brillo que normalmente tiene que tener. Así. Bueno. Seguimos con la cuchilla. La hemos quitado. Eso ya era otro truco que me gusta hacer. Pasta de dientes. La restriego un poquillo con las manos. Esto va a hacer que si tenemos alguna rayita o algún rayajo o algo en la encimera. Se nos quite. ¿Vale? Y le salga mucho más brillo. Ya veis que yo cuido mucho mi encimera. Aquí estoy sacándole ya brillo al mármol. Al granito. Con otro trapo seco. Y le vamos sacando todo el brillo que podamos. Quitándole lo que le hemos echado. La vaselina y el vinagre. Y se queda un brillo. No se nota. Pero después veréis si se nota. Bueno, mientras que se está haciendo lo de la pasta de dientes en la encimera. Voy a limpiar el fregador. Que también me gusta darle una buena limpieza. Voy a quitar la tabla de cortar. Y aquí le suelo echar bicarbonato. Por todo el este. Vinagre. Bien de limpieza o vinagre de manzana. O del que tengáis de casa. A esto también le he hecho. Que es donde pongo lo de las manos y lo de limpiar. Y ahora pues con el estropajito suave. Pues vamos dándole. Para sacar nuestro brillo. Desinfectar y limpiar todo muy bien. Desinfectamos súper bien. Ya sabéis que el vinagre y el bicarbonato. Es, vamos. Una bomba. Buenísimo. Aquí estamos ya enjuagando. Ya se va viendo el brillo. Porque es que es buenísimo. Bueno. Ahí empezamos a secar. Y después ya cuando ya lo hemos secado. Pues con un trapo. O un paño. Ahí limpiando la cafetera. Con un paño seco. Pues ya lo secamos. Y vamos sacando el brillo. Bueno. Voy poniendo ya mi jabón. Mi vasito de poner mis sortijas cuando me ponga a fregar algo. Y el de las manos. Y ya vamos a quitar la pasta de dientes. La restregamos bien con un papel. Bien restregada. Bien que entre. Y con el estropajo muy suave. Le echamos un poquito de vinagre. Y le vamos dando suavemente. Que este no araña. Después cogemos un papel. Quitamos lo que hay. Y. Ya secamos. Mirad que brillo. Mirad que brillo. Es espectacular. Bueno. Seguimos para el otro lado. Vamos a. A limpiar por aquí. La batidora. Yo la. Es que la utilizo todas las noches para mí. Para hacerme mi batido. Entonces. Aquí hace. Hago lo mismo. Desinfecto y limpio. Y después hago lo mismo. La vaselina y el vinagre. Cojo papel. Unto. Y así pulimos y sacamos brillo. No lo hago todos los días. Pero cada 15 días. Si lo suelo hacer. Es que se queda un brillo. Precioso. Bueno. Pues ahora. Al armario. A limpiar todo bien. A limpiar todo. Y seguimos. Voy a. A limpiar los putacones. Bien limpios. Y seguidamente. El armario de expensas. Que ya sabéis. Que de abrir. Que si las manos. Que si esto. Igualmente lo limpio con el preparado. No seco ni nada. Se queda. Se seca solo. Y no se queda. Ni huella. Ni refregones. Ni nada. Todo esto. Se queda muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. La madera. El lavavajillas también. Y ahora con el papel. El lavavajillas si lo seco. Bueno le doy ahí una pasadilla. El microondas. El microondas. También con lo del producto de. Del acero inoxidable. Y el televisor. Con el de las pantallas. Que también se quedan muy bien. Ya me guardo los productos. En mi cestilla. Y voy a ordenar un poco el frigorífico. Y si tiene alguna manchita o algo. Pues le paso el trapillo. Por lo menos que esté ordenado. Ahí voy colocando las cosas. Y ordenándolo. Porque ya sabéis que cuando hay más de dos manos. Pues las cosas hay que ordenarlas. Voy ordenando. Todo bien ordenado. Y por ahí voy limpiando. Algún. Un poco sucio que haya por ahí. Le doy igual. Con el mismo. Bicarbonato. Vinagre y agua. Igual. Le vamos dando lo mismo. Arriba abajo. Bueno. Los estropajos y los trapos. Le he hecho un agua de vinagre. Agua caliente. Y un poco de. Deja. Ahora paso la aspiradora. Y la voy a poner. Voy a poner. Allá. Para poder. Y la voy a poner. Y la voy a poner. y eso entonces le voy echando de vez en cuando ahora ya una vez terminado voy a encender mi aparatico de olor esta vez le voy a echar jazmín para que haya buen olor en la cocina lo voy a encender y bueno y así se nos queda mirar el brillo como se transparentan las cosas el brillo que tiene todo al pulir qué brillo queda se transparenta del brillo que ha quedado pues nada esto es todo hasta el próximo vídeo y hasta la próxima limpieza chao y Gracias por ver el video.